We miss you, Mandela, where are you? We miss you, Mandela, where are you? Se llama, le dicen el Mandela. Para la gente de Torula, la gente de Pita, aquí está el propio Mandela. Pupu, Mandela, ay, 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 ay. Vamos, viejo bebe, ataca, Pele, ataca. Vamos, viejo bebe, ataca, Pele, ataca. We miss you, Mandela, where are you? We miss you, Mandela, where are you? No te canses, está prohibido. Esto apenas se inicia y no tiene el límite. No te canses, está prohibido. Esto apenas se inicia y no tiene el límite. We miss you, Mandela, where are you? 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 ¡Viva, viva, mandela! A la tele de Rayman. ¡Viva, viva, mandela, where are you! We miss you, Mandela, where are you? Yeah, baby, I miss you. We miss you, Mandela. Fue, 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 fue. como dice 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 para la gente negro romper el mantera el mantera a la peli rollman vamos viejo bebé Bryan cam ad hoc y y y y los ¡Suscríbete al canal!